hola chicos y chicas como saben aquí está para atrás oliver pero otra vez es eric vamos en el canal vamos comenzando a jugar diferentes juegos nada más no nada más este gta y va a ser divertido hoy vamos a jugar battlefield 1 y a ver qué pasa no lo he jugado uno sí lo he jugado pero casi no lo juego vamos a jugar multijugador hoy eso es algo de lo que vamos a hacer te las voy a enseñar además para que miren está en inglés más porque el xbox está en inglés en la primera fase cada lado lucha sobre una cadena de objetivos solo uno de los objetivos está activo en una vez conquistar un objetivo permite que esa facción avance más cerca de la base del enemigo una vez que la facción pierde el objetivo más cerca de su base la clima es la cadena de la base de la base de la base de los tijeros tendremos que defendar los dos tijeros de la base de los tijeros armes que llamar de los tijeros en el de los atajos la batalla de los atajos hasta las atajos ». El juego termina cuando una facción ha destruido dos postes de telegrafo enemigo, o cuando el tiempo salga. Encontramos una, ahora no mas esta cargando. Voy a comprar una de estas cuando tenga suficiente, tengo 520 ahorita, no es mi cada 380 mas. Ahorita voy a jugar como medico, no esperen que mate muchas personas. Creo que hay como 5 cosas que puedes usar, medico y otras cosas pero no me recuerdo. Creo que ya para el próximo video este Oliver ya va a regresar. Brutus ha estado ocupado haciendo unas cosas y no ha podido jugar, solo no se ha conectado y no ha podido hacer vivos ni videos. No se olvide de darle like y suscribirse cuando ya se suba este video a youtube. Ok, esto va a jugar como medico. Y comenzamos aqui, podemos agarrar punto B. Que aparentemente perdimos ya. Que aparentemente perdimoswią. Bueno eso es todo junto con el tipo de carga es cuando nos sujeta. L Sold vieja por el tiempo, igual que una muerte. Hueja por de kier Kunzla. Ahora acabamos de capturar el punto Me mataron Creo que me revivieron pero como me morí antes de eso Me mataron El punto que soy yo, soy médico, no ocupo tratar de agarrar a los matados como tratar de ayudar a mis amigos a matarlos Si alguien se muere ocupo revivirlo Y si tienen baja vida ocupo darles cosas Forza con la caseta médica No soy tan bueno como me pueden mirar Ya me morí como tres veces Pero mi defensa, mi pistola es malo Otra vez me morí Ya no están puchando para atrás, empujando Ya van a agarrar el punto A Y si no están puchando para atrás, empujando para atrás Tentando los objetivos Ok, vamos ahora a cubrir los dos puntos, porque ya nos mataron Perdimos, ahora nada más que vamos a cubrir esto estamos preparados A hattea medica ab ends Nos mataron Él se murió. Ok. Lo podemos cubrir punto A y B. Porque esos tienen explosivos. Y podemos cubrir eso. Si no, perdimos. Podemos desactivar eso. Ya perdimos. Game over. Tenemos 20 segundos para matarlos. Y desactivar la bomba. Y perdimos. El próximo juego lo vamos a ganar. Creo. Espero. Este juego duró 31 minutos. Pero en más tuve parte de 10.